Entonces, yo entiendo que los conservadores, pues no quieran estos programas, porque ellos en vez de fortalecer el ferrocarril como medio de comunicación, lo cancelaron. Bueno, entiendo también, pues que no quieran que se haga el aeropuerto de la Ciudad de México, porque están molestos, porque no pudieron hacer la tranza de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco. Se les fue la oportunidad de hacer negocios, de modo que el proyecto de presupuesto que nosotros enviamos tiene que ver con la transformación de México. Y es distinto a lo que ellos impusieron y llevaron a cabo durante muchos años. Presidente, ¿no va a aceptar que haya cambios a esta propuesta ni que se quiten recursos a estas obras? Pues no se pueden quitar recursos al pueblo, ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías. Presidente, ¿tampoco aceptaría una negociación entre su partido y el PRI para aceptar algunas propuestas de modificación a esta propuesta de presupuesto de egresos a cambio de que el PRI no pueda votar a favor de la reforma eléctrica? No, eso es politiquería. Eso era lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo.